muy buenas noches yo les bendiga amados hermanos hoy es martes 19 de diciembre gloria a dios el título de hoy no está ni en inglés ni en español me parece que es latín pero se traduce en venir ven y adoremos básicamente venite adoremos uh today's title is not in english or spanish i think it's latin venire adoremos i don't know if that's how you pronounce it but it means come let us adore and we're going to be reading in micah chapter 5 verse 2 vamos a estar leyendo en micah capítulo 5 versículo 2 el cual leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dice pero tú belén efrata pequeña para estar entre las familias de judá de ti me saldrá el que será señor en israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad gloria a dios amen and we're reading micah chapter 5 verse 2 in the name of the father the son and the holy spirit amen it says but you but you bethlehem efrata though you are small among the clans of judah out of you will come for me one who will be ruler over israel whose origins are from of old from ancient times praise the lord gloria a dios veamos que es lo que dice el devocional let's see what the devotional says amen gloria a dios momentito glory to god just a moment here all right let's see for 2 000 years people have been celebrating the birth of jesus actually it has been longer than that because even before jesus was born people were anticipating his arrival actualmente ha sido mucho más tiempo que eso porque aún antes que jesus naciera las personas estaban anticipando su llegada the prophet micah had predicted his arrival in bethlehem isaiah had foreseen his powerful ministry and simeon had waited his whole life to hold him dice el profeta micah isaiah's había pre o predijo su llegada en belen isaiah había previsto su ministerio poderoso y simeon había estado esperando toda su vida para tenerlo entre sus brazos celebrating the birth of the messiah is one of the greatest traditions of history el celebrar el nacimiento del mesías es una de las mas grandiosas tradiciones de la historia in the 1700s john francis wade published a song known as a dusty fidelis in a collections uh in a collection of hymns uh in a collection of hymns known as the cantus diversity um or dusty fidelis means oh come all ye faithful and cantus diversity well cantuses songs and diversity is different so different songs is what i gather that's what it means in los años 1700s john francis wade publicó una canción conocida como adeste fidelis en una colección de himnos conocido como el cantus diversi adeste fidelis significa oh vengan todos los fieles o todos ustedes los fieles en una colección que se titula cantus diversi que significa canciones diferentes o diferentes canciones he wanted the world to come and adore the birth of jesus el quería que el mundo viniera y adorara el nacimiento de jesús gloria a dios gloria to god brothers and sisters and then there's um some lyrics here and it says that dusty fidelis la edith infantis benita benita in bethlehem natum videte regim angelora benita adoramos benita adoramos benita adoramos dominam um que nuevamente esos son una letra de de una canción adeste fidelis la edith infantis benita benita in bethlehem natum videte regim angelora benita adoramos benita adoramos benita adoramos dominam uh translated again adeste fidelis means oh come all ye faithful la eti triumphantis is means happy triumphant or yeah something to that effect uh come come in bethlehem and then this next one atum videte regim angeloram means see the king of the angels born benita adoramos come let us adore come let us adore come let us adore master is what dominam means adeste fidelis dice oh vengan todos ustedes los fieles triunfantes a triunfantes felices venir venir a belen y en azul videte regim angeloram quiere decir mira el rey de los ángeles nacer venir y adoremos venir y adoremos venir y adoremos y master dominam es como verdad un rey algo así verdad un líder es la letra de una canción hermanos it's the lyrics of a song anywho this gentleman john francis way just encouraged the people of his time you know to praise and worship the newborn king amen and not just the newborn king but the king of kings and lord of lords our lord and savior jesus christ este entonces a fin de cuentas hermanos este señor john francis way lo único que quería era animarnos animar a las personas de ese tiempo y animarnos a nosotros hermanos a que adoremos y alabemos y exaltemos al rey de reyes y señor de señores a nuestro único rey y salvador jesucristo porque había nacido amén porque nació hermanos amén gloria a dios y no tengo mucho que agregar hermanos adoremos al rey de reyes i have nothing to add let's just praise and worship the king of kings amen let's pray oremos dear jesus let me and countless others adore you this christmas amen amado jesus deja que yo y muchos otros te adoren esta navidad amen el consejo del autor the advice the author gives us search the internet to figure out what these lyrics mean and which i already tried but if you still want to look for yourself praise the lord um and then and it says then watch a video of andrea bocelli singing this song how could such grandeur be given to the birth of a baby in a small backward town 20 centuries ago dice busca en el internet para tratar de descifrar esta letra destacar de esta canción y qué significa lo cual yo ya se los di pero ustedes pueden buscar por sí mismos gloria a dios luego dice mira el vídeo de andrea bocelli cantando esta canción cómo es que tan tanta grandeza puede ser dado al nacimiento de un bebé en un pueblo pequeño y no muy moderno hace 20 siglos gloria a dios voy a tratar de darle vuelta aquí i'm gonna try to turn this around if they don't let me i don't think it's gonna let me brothers and sisters but let's see if you can see this the words of the song le di vuelta hermanos espero que lo puedan leer para que agarren la letra de la canción gloria a dios ahí a mediados hermanos right there somewhere in the middle praise the lord before the scripture antes de la escritura gloria a dios hermanos eso es todo por ahorita hermanos pasen una linda noche dios les bendiga y los amo en el amor de cristo have a good night god bless you and i love you in jesus name amen